Bueno, buenos días a todos. Contarles que hoy se está realizando el primer foro juvenil de compromiso y liderazgo social. Este foro surge a través de un trabajo que realizaron dos jóvenes, Román Brambila, de nuestra ciudad, y Tamara Martínez Dinela, de la localidad de La Borde. Ellos realizaron un trabajo, un proyecto, donde fue presentado la Nación y desde allí salió ganador el proyecto. Trajeron la idea a cada municipio, Municipalidad de Las Varillas y de La Borde, y bueno, decidimos participar desde el área joven, realizando lo que es hoy el primer foro juvenil. El foro trata de valores, donde el disertador es José Micoxi, donde se realizan diferentes trabajos acerca de los valores con distintas actividades, y al finalizar el foro van a ser evaluados los trabajos con los docentes que actuarán como jurado. Bueno, una experiencia muy, muy linda, donde participamos desde el área joven. Todos los jóvenes estamos colaborando para que esto sea una jornada exitosa y que puedan disfrutar los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!